Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a mi canal. Yo soy Rosaura. Gracias por acompañarme una vez más y los invito a todos a que se queden a disfrutar de la reseña completa de esta nueva paleta de sombras que es la paleta Mothership 8 Divine Rose número 2 de la marca Pat McGrath Labs. Y me imagino que ustedes, al igual que yo, estaban anticipando esta reseña y yo la estaba esperando con ansias y pues aquí la tenemos. La recibí el día de hoy y hoy mismo les estoy presentando esta reseña. Por supuesto que les voy a presentar, yo creo que más de un look. También vamos a estar haciendo comparaciones con las sombras de la paleta Divine Rose número 1 y también les voy a presentar el bando de labiales que ordené junto con esta paletita. Así que no te vayas a ningún lado, suscríbete si es que no lo has hecho, comparte este video y no olvides darle un like. Ahora vamos a proseguir con la reseña. Esta es la cajita en la cual viene la paleta de sombras y como puedes ver, el decorado está increíble, completamente inspirado, realmente muy de acuerdo con el nombre. Como puedes ver, aquí está el rostro que típicamente vemos en las otras cajitas de las otras paletas de sombras de esta marca. Y ve el decorado aquí con rosas, con esta corona también dorada, realmente que se ve precioso. Y aquí atrás, toda la información acerca de cada una de estas sombras, por ejemplo, los ingredientes, información también acerca de la compañía, está en letras doradas, metálicas y se ve preciosa, la verdad que sí. O sea que le pusieron tiempo, dinero y esfuerzo. Y antes de proseguir a mostrarles la paleta de sombras, les voy a hacer un spoiler alert. Sí. Y les voy a contar que estoy un poquito enfadada. No quiero decir enojada, pero enfadada, molesta, decepcionada, como ustedes le gusten llamar. Y la razón por cual estoy así es porque me mandaron la paleta de sombras en el estuche equivocado. Vean, no les voy a hacer el cuento tan largo. Yo me di a la tarea de obtener el código, de apuntarme para que me dieran el código para tener acceso temprano. Ordeno el bando con la paleta número uno y la número dos en el estuche rosado. Cierro esa orden, abro otra orden, ordeno la número dos en el estuche rosado y también un bando de labiales. Y bueno, pues, ¿tú pensarías que todo esto me va a llegar el mismo día? Pues no. Para empezar, esta me llegó el día de hoy con el bando de labial y la otra orden, que fue la que puse primero en el mismo momento, no me llega hasta el martes. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que después de que les mostré de que las alboroté y ahí estuve haciendo mi zaparrancho, pues ya después la abrí y me di cuenta que era la paleta con el estuche negro. Y sí me causó un problema, un conflicto, la verdad que sí. Y sí estaba un poco enfadada. Ahorita están completamente agotadas, by the way. Ya se lanzaron a la venta en Sephora. Supuestamente se lanzaban hasta el día 15 de junio, pero ya están a la venta en línea y están a la venta con el estuche negro. Y mira, aquí la tienes. Ve qué preciosa. Viene con su estuche típico este de las paletas de Pat McGrath, de la mayoría de las paletas así de este tamaño, que es en este plástico, con este acabado así como de laca brillante, que la hace así, la hace ver muy lujosa, muy luxe, muy glamorosa, la verdad que sí. No importa que sea negra. Me la voy a imaginar que es rosa, la verdad que sí. Y viene aquí con su espejo y aquí tienes las 10 diferentes tonalidades. Esta tiene un precio de $125 dólares. El bundle tiene un precio creo que de $230. Y también cuando se lanzaron estas paletas de sombras, había dos bundles de labiales y también bundles de las paletitas, las otras de los estuches rosados. Y bueno, aquí las tienes. Ahora vamos a pasar para que puedas apreciar los swatches y también te las voy a poner. Esta junto a la Divine Rose número 1 para que así las puedas ver. Y también te voy a mostrar los swatches comparando. En la línea de arriba te voy a mostrar los swatches de esta paleta número 2 y en la línea de abajo vas a ver los swatches de la paleta número 1. Así que ahora vamos a pasar para que los veas detalladamente. Rose Opal es un color champán ligeramente cálido y dúo cromático con acabado aperlado. Naked Blush es un color coral de tono cálido y acabado mate. Eleganza es un color ciruelo malva, medio oscuro de tono cálido y acabado metálico. Bronze Rose 005 es un color cobrizo ligero de tono cálido. Gold Lust 001 es un color dorado mediano oscuro de tono cálido con acabado metálico. Extreme Burgundy es un color borgonia oscuro de tono cálido y acabado semi mate. Divine Dusk es un color ciruelo mediano de tono cálido y acabado metálico. Rose Seduction es un color rosa luminoso oscuro ligeramente de tono frío y acabado aperlado. VR Sextra Terrestrial es una combinación de colores marrón, fuchsia y dorado melocotón tricromático de tono cálido y acabado metálico. Y finalmente Astral Pink Moon que es una combinación de colores dorado champán con melocotón claro de tono cálido y acabado brillante. Esta paletita está disponible en un estuche rosado y esto va a ser una edición limitada. De hecho está completamente agotada en este estuche de este color rosado. La puedes adquirir en Sephora en el estuche negro y puesto que veo yo que está disponible en el estuche negro, siento que solamente va a ser de edición limitada en el otro estuche rosado y no en este negro. Siento que se va a quedar permanentemente. Eso es lo que yo pienso. Al frente de la caja la describen como una paleta artística, no como una paleta de sombras. De hecho dice Artistry Palette y yo pienso que es por el hecho de que contiene una de estas sombras que son pigmentos. Y recuerda, si tú eres muy delicadita o alérgica a los pigmentos, pues eso lo debes de tener muy, muy en cuenta. Está hecha en Italia esta paleta de sombras. Contiene 10 diferentes sombras. Dos de ellas son de fórmula mate. También tienes aquí dos de ellas que son de fórmulas brillantes. Tienes cuatro que son estas fórmulas especiales que ella hace. Y también hay una que es una fórmula más especial que es esta que se ve más que todo no como brillante, no como metálica, que se le ve así como una, como si tuviese, como si fuera pura diamantina prensada y de hecho no es diamantina prensada. Creo que son perlas trituradas, algo así. Y tiene esta otra que es la primera vez que es una fórmula nueva que lanza en sus paletas de sombras, que es esta que es multicolorida o duocromática, pero creo que es tricromática, porque supuestamente se debe de ver de tres tonalidades. Yo francamente así como que no veo que se pueda apreciar así de tres tonalidades. Yo nada más veo dos, que es un tono como verduzco, que creo que ahí lo pueden apreciar, y después este tono rosado, pero también debe de tener un toque dorado que yo no lo alcanzo a percibir francamente, pero así es como la describen. Esta no es considerada vegana, puesto que aproximadamente seis de las sombras que encuentras aquí contienen carmín. Es libre de parabenos, de talates, de sulfatos, de aceites minerales y contiene menos de un por ciento de fragancia sintética. Así que, pues si tú eres muy especial así para las fragancias que no te guste, pues este no va a ser un problema porque yo no puedo percibir ninguna, ningún aroma, ninguna fragancia de esta paleta de sombras. Ahora sí, manos a la obra y vamos a pasar a jugar con estas sombras y te presento el look número uno. Voy a iniciar aplicándome este tono que tiene el nombre de Skin Show Rose Opal y me la voy a aplicar en lo que es el arco de mi ceja. Este es un tono así como palescente, se ve así como entre rosadito y champán, muy bonito también. No sé si lo puedes apreciar ahí, tiene un tono así como rosado y platinado. La textura está increíble, muy, muy cremosita, se aplica súper bien y por supuesto que no se espolvorea en lo absoluto. Sigo ahora con Naked Blush, que es este tono como rosado salmón y es de una fórmula mate. Y este tono así como te lo dice el nombre, Blush, yo creo que lo puedes utilizar también como rubor. Probablemente lo vayamos a probar a ver cómo nos va a quedar. Y me lo voy a aplicar en lo que es la parte alta de mi cuenca con esta brochita que está así como esponjadita y la voy a difuminar muy ligeramente en la parte alta hacia afuera. Y este me va a servir como un tono de transición. Y vean, vean la pigmentación que tiene sin ningún problema, se aplica ahí. Ahora vamos a difuminarla hacia la parte exterior de nuestro párpado. Vean qué bonito se aplicó esta sombra sin ningún problema, la pigmentación increíble y no se me ha espolvoreado en lo absoluto. Me voy a aplicar ahora Extreme Burgundy, que es este tono borgonia oscuro y es también una fórmula mate. Me lo voy a aplicar con una brocha pequeña para tener más precisión. Vamos a ver si esta no se espolvorea. Y el color se veía bastante intenso cuando les hice la muestra. Ahora, wow, vean la intensidad de este tono. Y la vamos a difuminar con cuidadito para que no se nos vaya a espolvorear por ahí. Puedes ver todo el rendimiento que me dio esta sombra porque no he levantado más producto. Y ve que bien se difuminan sin ningún problema, se integra perfectamente bien con la otra sombra de fórmula mate. Sin ningún problema, pero sí puedo ver, a pesar de que la estoy difuminando con mucho cuidado, sí puedo ver que se me ha espolvoreado un poco, una cosita así, una cosita de nada. Y de hecho me la voy a retirar ahorita para que no, para que no se me vaya a quedar ahí, ahí pegada. Ahora con mi dedo voy a tomar esta sombra que es brillante, que tiene el nombre de Eleganza. Y esta sombra, al momento de tocarla, haz de cuenta que estás tocando como crema. La verdad que ni parece que si estuvieses tocando polvo. Se siente súper, súper cremosa y la tonalidad está muy bonita. Yo cuando la vi ahí en las muestras, me llamó mucho la atención por el brillo tan intenso que tiene. Y ve, y al momento que te la estás aplicando también, se siente como mantequilla. Haz de cuenta que estás tocando seda, no, no te exagero. Está precioso el brillo que tiene, muy, muy brillante. Ahora vamos a ver si se espolvorea un poco. Puedo ver que se espolvorea solamente un poco. Ahora regreso a la otra sombra que apliqué anteriormente para integrar estas dos tonalidades, que no se vea una demarcación ahí. Ahora voy a aplicar Bronze Rose 005, que es este bronce brillante. Y lo voy a aplicar con una brochita plana. Y esta la voy a aplicar aquí en la parte interior, pegadita ahí a mi lagrimal. Ese tono bronce se ve así como un bronce coral. Muy bonito también. Ahora me voy a aplicar Astral Pink Moon, que es esta sombra que, como te digo, es más que todo así como diamantina. Y la voy a aplicar aquí encima solamente para darle como un spark ahí, como un poco más de brillo, más intenso vaya, intensificarlo un poco más. Ahí lo tienes y ve cómo lo cambió, ve cómo le dio esa intensidad. Se ve muy lindo. Y ahora con una brochita voy a aplicar un poco de este tono aquí, justamente pegadito al lagrimal. Este tono que acabo de aplicar ahí en el lagrimal, Astral Pink Moon, está precioso. Sí lo vas a tener que aplicar con cuidado porque sí veo como que vuelan esas micro escarchitas. Sí como que vuelan así alrededor del ojo, pero tiene unos destellos como rosados y también dorados. Se ve preciosa ya cuando la ves así, así de cerca y ve el brillo tan intenso también que tiene. Regreso a Naked Blush, que fue este tono naranja que apliqué aquí en el exterior. Lo voy a difuminar aquí en la parte inferior de mis pestañitas. Tomo ahora Extreme Burgundy con una brochita muy pequeña y la voy a aplicar muy pegadito aquí a mis pestañas conectándola con esta parte donde la apliqué en el exterior de mi párpado. Y en el interior voy a aplicar Bronze Rose 005, que es este tono bronce y lo voy a conectar aquí en esta parte de mi lagrimal. Me voy a aplicar un poco de máscara para pestañas para después aplicarme unas pestañitas postizas. No me voy a aplicar delineador ni en el exterior ni en el interior de mi ojo para que esto me facilite remover el maquillaje y así presentarles otros looks. Ahí tienen ya este primer look terminado. Me voy a cubrir mi ojito izquierdo simple y sencillamente para que se puedan enfocar en el maquillaje de este ojo y no los distraiga este otro que no tiene maquillaje. No es ningún signo como por ahí me dejaron alguna impertinencia que si era el signo del Illuminati. Nada que ver, ni siquiera sé qué significa eso. Voy a iniciar aplicándome de nuevo Naked Blush, ya que este es el tono que yo pienso que es más propio para hacer un tono de transición. Y lo voy a aplicar de nuevo en lo que es toda la parte alta de mi párpado. Lo voy a difuminar aquí en la parte de adentro un poco y lo voy a extender hacia afuera. Me gusta que esta sombra se aplica sin ningún problema. Ve cómo se difumina y la pigmentación queda increíble. No se ve parchosa, muy muy consistente y muy uniforme. Con una brochita un poco más pequeña de difuminar, lo voy a traer hacia la parte inferior de mis pestañas porque quiero darle esa forma semicircular. Ahora tomo este pigmento del nombre Rose Seduction y lo voy a aplicar en la parte alta de mi párpado y también le voy a dar la misma forma que esta otra sombra que apliqué. Puedo ver que esta sombra es de una fórmula brillante, no muy muy brillante, pero sí brilla, no es completamente mate. Y esta también la voy a traer hacia la parte inferior de mis pestañitas. Ahora voy a aplicar Divine Dust, que es esta tonalidad también brillante, pero que se ve así como de un tono café y la voy a aplicar con una brocha muy pequeña para concentrarla justamente aquí abajo de donde apliqué este tono rosado. Esta sombra también es brillante y tiene una micro diamantina de un tono como rosado metálico muy intenso. A pesar de que esta sombra se ve así como café, es como un café rosado y la estoy aplicando en esta parte de mi párpado para darle más profundidad, que se ve así como más intenso. Esta sombra no tan solo está bonita, pero se difumina perfectamente bien, sin ningún, sin ningún problema. Sí pude notar como que se me espolvoreó un poco aquí de esa micro diamantina, pero a mí no me molesta en lo absoluto porque siento que se ve así muy coqueta, así como los brillitos así desparramados por mi rostro. Pero pues si a ti no te gusta eso, pues no te van a gustar estas sombras definitivamente. Ahora me voy a aplicar esta sombra que estoy en ansias por aplicármela, que es la monocromática y tiene nombre de BR Sextra Terrestrial. Y me la voy a aplicar primero con una brochita. Vamos a ver cómo se aplica. Primero con la brochita vamos a ver si se puede difuminar bien o aplicar bien ahí. Sí, se aplica sin ningún problema. Vean qué lindo el brillo que tiene. Pudieron apreciar ustedes ahí en los swatches cómo es la tonalidad, así que cambia como de verde a rosado. Supuestamente también se debe de ver dorado, pero yo eso no lo pude percibir. Y lo que más veo ahorita es así como un tono rosado intenso. Y sí puedo ver así cuando muevo mi cabecita, sí puedo notar ese tono así verduzco. Sí lo puedo apreciar. A ver, vamos a ver si ustedes también lo pueden apreciar. También se aplica muy bien, sin ningún problema. Sí se espolvorea también un poquito como todas estas sombras brillantes. Ahora me la voy a aplicar así con el dedo. Vean, en mi dedito se ve verde, se ve rosado. Me la voy a aplicar a ver si noto alguna diferencia al momento de aplicarla. La verdad que no, no noto una gran diferencia. Se aplica tan bien con la brocha como con el dedito. Voy a tomar un poco de la sombra Extreme Burgundy, que es esta burgonia intensa. Y la voy a aplicar aquí muy pegadita a mis pestañas para darle más ese efecto así como de ahumado. Y también lo voy a hacer aquí en mis pestañitas inferiores. Aquí tienes ya este segundo look terminado con la aplicación de todas estas diferentes sombras para que las puedas tú apreciar ahí en acción. ¿Cuál de estos looks te gustó más? Este que es así muy sultry, muy ahumado. O este que también tiene esos tonos oscuros, pero un poquito diferente la aplicación. Y bueno, pues en cuestión de las sombras, ya más o menos te dije mi opinión acerca de estas durante el transcurso de la aplicación. Se aplican perfectamente bien. La pigmentación está increíble. Se difuminan también muy bien. Definitivamente, sin lugar a duda, que las fórmulas están increíbles. Estas sombras que me he aplicado hasta ahorita. Pero sí, sí, el único pero que yo le pongo es que sí se espolvorean un poco las sombras. Muy, muy poco, pero sí se espolvorean. Pero no al grado de que te arruine el maquillaje. De ahí no les veo ningún otro problema. Como te digo, hasta ahorita. Me voy a aplicar Naked Blush de nuevo y lo voy a difuminar en toda la parte alta de mi cuenca. Ustedes ya saben el procedimiento. Este tono está perfecto para utilizarlo como tono de transición. Y lo vamos a difuminar hacia la parte exterior. Voy a tomar un poco de Extreme Burgundy y lo voy a aplicar solamente en el exterior para enfatizar esta área de mi párpado. Y lo voy a extender hacia afuera. Y lo subo hacia la parte alta de mi cuenca. Tomo ahora la tonalidad cromática que es VR Extra Terrestrial y la voy a aplicar aquí muy pegadita a esta tonalidad. Y ahora en el interior voy a aplicar este tono dorado que no había aplicado que tiene el nombre de Gold Lust 001. Y lo voy a aplicar con una brochita plana. Y la vamos a aplicar aquí en todo el interior de nuestro párpado concentrándolo en el párpado móvil. Tomé un poco con mi dedo y me la apliqué de esta forma. Y te voy a decir que es la mejor manera. Es como le vas a sacar el mayor provecho a la pigmentación. Se aplica increíblemente. Ve que qué bonita, qué bonita está esta tonalidad de dorado. Y es muy típico en las paletas de Pat McGrath de ver estos tonos dorados. Por supuesto que los vamos a ver de diferentes tonalidades en cada una de estas paletas. Unos dorados más intensos, más antiguos, otros más brillantes, otros más platinados. Pero siempre, siempre vamos a ver. Es un staple en las paletas de Pat McGrath. Ahora en la parte del centro me aplico Gold Lust 01. Solamente un poco para darle allí como un toque de brillo. ¿Qué te parece este tono dorado intenso? Ve que precioso, que precioso está la pigmentación. Increíble. Y bueno, sí también se espolvorea y un poquito. ¿Cómo lo hacen la mayoría de estas sombras? Verdaderamente que sí. La que sí siento que se espolvorea así al levantarla. Creo que es la única que noto. Es la Extreme Burgundy, que es ese tono borgonia intenso. Es así cuando la levantas, se espolvorea. Y también hay que tener cuidado al aplicarla. El resto, todas, todas, vas a ver la micro diamantina ahí volando. Las que son así brillantes. Así que sí tienes que aplicarlas con cuidado. Pero aún así, la textura, la manera en la cual se aplican, está increíble esta fórmula. Y ahora antes de proseguir a mostrarte los siguientes productos, que son los que forman parte del bundle de labiales, te quiero mostrar la paletita Divine Rose 1 y la 2 juntas, para que así tú puedas ver la diferencia entre estas dos paletas. Aquí las tienes. Ve, aquí tienes la 1, que como puedes ver, espero que ahí la puedas apreciar. Son tonos un poco más neutrales, que si tú eres el tipo de persona que te gustan estos tonos así como más neutrales, más sutiles, pues esta va a ser la paleta ideal para ti. Porque esta otra, su prima, su hermanita, como tú le quieras llamar, haz de cuenta que es su hermanita, pero en esteroides. Porque ve la intensidad de esas tonalidades. Como puedes ver aquí, este tono dorado, no lo encuentras aquí. Ve, no hay ninguno de estos tonos que se le asemeje a este. Ve estos rosados, están súper intensos. Sí vemos que aquí hay estos tonos que están ahí más o menos neutrales, que sí se podrían comparar un poco con algunos de estos, pero son definitivamente mucho más intensos. Y bueno, ahí la tienes. Y que si no tienes ninguna de estas dos paletitas, y si todavía no te decides o estás pensando cuál de estas dos comprar, bueno, pues espero que esto te ayude. Ahora sí voy a pasar a mostrarte los productos para los labios que vienen incluidos en este bundle, los cuales son un labial, un delineador y también un bálsamo para los labios. Hay dos bundles. Hay uno que incluye los productos en una tonalidad así como rosadita, y el otro viene en los productos en tonalidades como más melocotón, como más peachy, coralitos. Y yo opté por comprar el bundle en el cual vienen los productos así en ese tono coral. Si tú compras el bundle, te estás ahorrando $24 aproximadamente, que si los estuvieses comprando cada uno de estos productos individualmente. Y bueno, te voy a mostrar primero el delineador, porque eso es lo que me voy a aplicar primero que nada. Y viene en esta cajita y también viene con un sacapuntas. Aquí lo tienes. Es así, un sacapuntas pequeñito negro. Y el delineador, vamos a ver qué nombre tiene. Aquí lo tengo. Es un delineador en gel que es más bien dicho Permagel delineador en la tonalidad Buff. Y así es como viene. Te voy a confesar que este es el primer delineador que yo tengo de la marca de Pat McGrath. Y sabes qué, voy a estar comprando muchos más, porque me ha gustado tanto. La fórmula está increíble, muy cremosos al momento de aplicarlo. No te estira la piel, no se queda ahí pegado, se desliza muy fácilmente. Y sabes qué es lo mejor de todo? Que ya cuando te lo aplicas, la pigmentación se queda ahí plasmada. Y sabes cómo lo sé? Porque cuando yo hice la muestra para mostrárselas a ustedes, cuando me lo quise remover, no podía removérmelo. Ni siquiera me lo podía remover así con agua. Tuve que, tuve que estarle frotando bastante para podérmelo remover. Así que está muy, muy bien la fórmula. Me ha gustado muchísimo. Así que van a ver más de estos próximamente en algunas reseñas por ahí. Ahora proseguimos con el labial que viene en esta cajita, que como puedes ver, está decorada al igual que la cajita de la paleta de sombras. Y también, igual que la cajita donde viene el delineador B. Son iguales. Me gusta que todo esto haya venido así en forma de un set. Todo igual. Me ha gustado muchísimo. Y el decorado de estas cajitas también me ha gustado muchísimo. Y el labial es en forma de bullet. Y aquí lo tienes. Viene en este estuche que es negro con estos labios ahí dorados. Que realmente me encanta, me encanta el decorado, vaya, de estos labiales. Se sienten muy, muy pesaditos. Me gusta. Se sienten lux. Se sienten de buena calidad. Y también se ven así muy bougie. Así como muy, muy de lujo. Pero a la vez muy modernos. Y eso me gusta. Y bueno. Qué bárbaro. La fórmula de este labial está increíble. Increíble. Se siente muy emoliente en los labios. Ve nada más esa pigmentación. Que en la primera aplicación que te das ahí se queda plasmada la pigmentación. Yo desde que probé el primer labial de Pat McGrath quedé ganchadísima. Ganchadísima. Son increíbles. Yo he probado diferentes fórmulas y hasta ahorita todos me han gustado. Está verdaderamente muy, muy cremoso. Y además, además son de larga duración. Y ahora paso al último de estos productos que es el bálsamo para los labios que viene en esta cajita. Como puedes ver también que es igual el decorado. Y aquí lo tenemos. Viene en este frasquito que es de plástico. Y el aplicador que tiene es de Doe Food. Como puedes ver. Muy largo. Muy fino también. Que realmente no vas a tener ningún problema al aplicártelo el producto. Y este sí se ve así como coral. Ya estaba pensando que me había equivocado. Porque dime tú si este labial no se ve así como rosado. Como que yo no le veo así un tono como coralito. Pero bueno. Vamos a ver. Ahora me voy a aplicar el bálsamo. Ve nada más el brillo que le he dado a mis labios. Este bálsamo me encanta, me encanta. Y déjame, déjame mostrártelo aquí. No veo que tenga así como esa micro escarcha. Solamente veo que tiene así como tinte. Y pues obviamente demasiado brilloso. Ve nada más. La fórmula increíble. Se siente, se sienten mis labios súper hidratados, muy emoliente. Y lo mejor de todo, lo que a mí más me gusta es que no se sienten los labios así pegajosos. Como otros bálsamos cuando te los aplicas así se te quedan pegados. Este para nada, para nada. Ahora sí, aquí ya tienes el look completamente finalizado. Muchísimas gracias por tu atención. Y antes de irme, te voy a pedir algunas cositas por ahí. Primero, que no te me vayas a ir sin dejarme un comentario por ahí haciéndome saber cuál de estos looks te ha gustado más. O quizás te han gustado todos. También, si eres nuevo a este canal, no te me vayas a ir sin suscribirte y quedarte a formar parte de esta comunidad. Y todos ustedes no olviden darle un like y compartir este video. Y por supuesto, no se olviden de activar ahí la campanita de las notificaciones para que YouTube les mande una notificación cada vez que yo les presento un nuevo video. Y por último, ¿qué les parece si me hacen saber si les interesaría ver otro video donde les presento un look o quizás dos utilizando las dos paletitas? La Divine Rose 1 y la Divine Rose 2. Y bueno, pues de una vez les presento las nuevas paletitas cuando me lleguen en su estuche rosado. ¿Qué les parece? Háganmelo saber, por favor. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que donde sea que estés te encuentres bien. Como siempre, te mando cálidos y fuertes abrazos y besitos para todos. Nos vemos muy pronto en el próximo video.